Y ya está aquí el invitado del día, Gabriel Román, organizador de Miss Gran Paraguay. Este evento con tanta magnitud, tan grande, tan importante, donde incluso la paraguaya, hola, saludo COVID. Yo creo que tengo que dejar ya hacer ese saludo. Hace rato, hace por lo menos un año tenés que dejar de hacer ese saludo. Así nomás, no entiendo por qué esto te cuesta hacer. Y porque viste que este después se toca otra vez. Pero tocas qué, picón, no se contagia con así el COVID. Eso también es cierto, pero ya me quedé con algunos tips del COVID. Es que uno se queda de repente con ciertas cosas justamente ya arraigado de todo lo que venimos trayendo desde hace dos años, básicamente. Gabriel Román, te saludamos diciéndote, así luego ya te presentamos. ¿La comadre va a ser representante del Paraguay o de qué ciudad? No entendimos nada. ¿Es cierto? ¿Una broma para meme o es de verdad? No, 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 es cierto. Primero que nada, muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Y por la oportunidad de poder dar justamente también nuestra versión de los hechos, como se dice. Al mismo. Y sí, ella es candidata al certamen nacional, justamente es la primera trans en participar en un certamen nacional de belleza. Y justamente esa apertura se dio porque ya desde el año 2012 se vienen dando este tipo de aperturas en diferentes certámenes internacionales, como el Miss Canadá, por ejemplo, el Miss Estados Unidos, el Miss Universo, con el sonado caso de Ángela Ponce, de verdad que en su momento justamente llamó mucho la atención. Y nosotros dijimos, ¿por qué no ser los primeros en Paraguay y los primeros en Latinoamérica? ¿Qué quiere decir nosotros dijimos? ¿Ustedes fueron a la comadre para que ella se candidate o la comadre vino junto a ustedes para candidatar? Bueno, te explico bien. Hace como 20 días atrás, nosotros en realidad hablamos con otra persona antes. Ya estábamos en negociación con otra chica trans, ¿verdad? A través de una agencia justamente. Y no prosperó la negociación, ¿verdad? Luego fuimos invitados a un desfile hace una semana y media atrás más o menos, donde justamente la comadre estuvo, o Kenny, ¿verdad? Estuvo como invitada a desfilar. Y ahí nosotros también estábamos, ¿verdad? Y fue muy lindo ver cuando ella salió en pasarela y todo el mundo le ovacionó, le aplaudió. Fue un momento muy llamativo, ¿verdad? Para nosotros. Y nos miramos así con mi socia, con Miriam Arevalos, y ella agarra y me dice, ¿por qué no le invitamos a ella? Ya que teníamos la intención de invitarle a otra anteriormente, ¿por qué no le invitamos a ella? Y así, tipo, medio en joda, medio en serio. Medio en joda, medio en serio. ¿Verdad? ¿Vos querés participar ahí? Sí, ahí le dijimos, ¿verdad? ¿No te animarías a participar? Y ella, de one, sí, quiero, ¿verdad? Ok. Pero obviamente teníamos que charlar primero con ella, con su representante y todo lo demás, para que ella entienda también la implicancia de todo esto. Y ahí fue que nos reunimos con ella al día siguiente, con su representante, y entendieron de toda la dinámica. Y ahí justamente le explicamos de que ella va a entrar a participar contra otras chicas y que va en las mismas condiciones, no por ser Kenny, conocida, influencer, ya tienen mayores privilegios porque es fulana de tal, no. Ella entra como una más. Y lo que me gustó justamente de ella fue que cuando ingresó al grupo de WhatsApp con las otras candidatas, ella justamente dijo eso. Yo vengo aquí a aprender de ustedes. Y eso fue muy bueno, porque ella se da cuenta de que le falta mucho justamente en cuanto a lo que es este mundo, ¿verdad? ¿En qué sentido? Porque este mundo requiere cultura general, requiere saber expresarse. Ella es una artista muy completa. Sí, en todo lo que tengan que ver ese ámbito. Claro, sabemos que es muy inteligente. Sí. ¿Y en este? En este tema, ella, por ejemplo, no sabe caminar, ¿verdad? Entonces tiene que aprender a caminar. Tiene que aprender modales de mis... Caminar como para pasarelas, estamos hablando. Exacto, también. Caminar como para pasarelas, etiquetas, cosas así. Y aunque seas modelo, la pasarela de mis es diferente. Es totalmente distinto. Las voces, el saludo es diferente. Es totalmente otro tipo de pasarela el que es para mí. Así mismo. Y diferentes tipos de capacitaciones que ella necesita, que ella inclusive estuvimos charlando, que ella me pidió, por ejemplo, los números de teléfono de algunos profesores, justamente tanto de pasarela, oratoria, en donde ella va a poder entender en qué... Se está metiendo. Se está metiendo, básicamente, ¿verdad? Porque no es un mundo. No, no es un mundo. Es totalmente distinto. Y sin embargo, las otras chicas que están participando, sí, ya estaban en esto. ¿Cómo juega la organización? ¿Cómo le toca a la organización esto de que entre por primera vez una trans, siendo que Clara Sosa y otras mises más se niegan? En realidad, depende justamente de la perspectiva de cada uno. Nosotros respetamos, así como, por ejemplo, a vos te puede gustar, te puede no gustar, nosotros respetamos las opiniones y decisiones de cada uno. Nosotros, como organización nacional, tenemos la autonomía de aceptar a quienes nosotros querramos dentro de nuestro certamen. Inclusive, tenemos una chica que mide 1,49m, cosa que... 1,62m piden ustedes. ¿Verdad? Que normalmente no está dentro de los cánones que se dice una chica, Miss tiene que ser una chica alta. Y no, es así. Sin embargo, esta chica, por ejemplo, tiene 1,49m y ella va a participar. Nadie nomás habla de ese tema porque no le parece tan llamativo. O también, inclusive, tuvimos, queríamos meter este año también a la primera chica de talla plus. Lastimosamente, no prosperó también la negociación porque las dos chicas con quienes hablamos de un tamaño más real, como se dice, tenían miedo del qué dirán. No, pero ¿cómo yo voy a desfilar con una chica que es 90, 60, 90? Y justamente esa es la idea. Romper ese estereotipo, romper ese paradigma y que la gente entienda que la belleza va mucho más, que la belleza es la persona en sí, que se puede quitar el maquillaje, el taco, y sigue siendo un ser real. Me cambia toda la perspectiva porque si yo veo un reinado de Guillermo Rolón, yo sé que estoy esperando. Si veo uno tipo el de mis, un nivel de Nadia, sé lo que estoy esperando porque sale muy cara esa corona y sabemos. Y en este caso, ni siquiera hubo una elección. Ya directamente compré la corona, me fui a participar en el caso de ella, por suerte, ¿verdad? Porque sale más de 10 mil dólares, no sé qué. La corona. Ni idea. O sea, lo que es el mismo universo específicamente, no tengo conocimiento. Pero tiene un precio la corona. Digo la corona porque vos tenés que tener ese dinero para darle a la organización. Se paga una franquicia internacional. Justamente nosotros pagamos una franquicia internacional anual para poder enviar a una representante de Paraguaya, en este caso, al Miss Grand International. Tenemos otros certámenes como el Miss Intercontinental o el Miss Turismo World también, ¿verdad? Que nosotros pagamos cánones anuales. Y ese dinero se tiene que recaudar de una u otra manera. En un caso como el de Nadia, directamente se eligió y se pagó y ya está. O hacer un evento donde vendas la entrada, vendas la adhesión y ahí tengas que juntar lo que tengas que pagar para poder abonar lo que... Así mismo. Pero la gente acaso no espera ir a ese desfile y esperar a que todas las chicas sean como Nadia Ferreira. altas, hermosas, esbeltas, rostros angelicales. O sea, ¿qué espero de un Miss Grand ahora? Claro, ¿qué espero de un Miss Grand? O sea, al día de hoy yo me voy a ir a Miss Grand y voy a verle a una chica trans, a una chica gordita, a una chica esto. O sea, Fátlala, te depilo a vos y te podés ir a... Claro, a eso voy. O sea, yo hoy me puedo depilar, me puedo poner dos silicona más o menos nomás y ya puedo entrar. Y me afecto viendo más. Depende en este caso. O sea, si te animás, obviamente es cuestión de ver... Porque vos tenés que entender también en dónde vas a entrar, ¿verdad? Es lo mismo que justamente nosotros estábamos viendo toda la apertura que se está dando a nivel global. Por ejemplo, chicas de Victoria's Secret que hoy en día son modelos que vos antes no podías ver, ¿verdad? O sea, decías que jamás va a poder ser modelo de Victoria's Secret una chica con síndrome de Down. Sí, de hecho que eso ocurrió hace poco. Que exactamente. Y sin embargo, se puede dar esa posibilidad. ¿Por qué nosotros tenemos que estar siempre destinados a un estereotipo de personas nada más, ¿verdad? ¿Por qué no darle apertura a otras personas que de repente quieren? ¿Y qué pasa si la comadre gana acá en Paraguay? ¿Puede ir a representarnos de manera internacional o la ley? Es que esa es la idea justamente. Si ella entra, entra a competir, ¿verdad? Ella tiene tanto las mismas posibilidades de ganar como la de perder, ¿verdad? Si gana, genial. Y si no, lo mismo, ¿verdad? Ella sabe, ella sabe, entiende justamente eso. Y las chicas estuvieron de acuerdo cuando ingresa Kenny, Kenny es ahora. Cuando ingresa Kenny al grupo de WhatsApp, como estás diciendo, las chicas estuvieron de acuerdo. Sí, la verdad que sí. O sea, no tuvimos ningún tipo de inconvenientes hasta ahora. De hecho, inclusive el sábado pasado tuvimos la primera reunión ya con todo el grupo de candidatas. Y fue muy amena. La verdad que ese fue nuestro miedo de repente también que las chicas puedan tener cierto rechazo o cierta resistencia. De hecho, que si ese rechazo llega a existir, imagínate que una persona no va a poder decir nada al respecto, ¿entendés? Ponele que una de las chicas dice, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. Al toque le van a acusar de transfóbica a esa chica. Claro, no puede decir. No puede decir, pues. Sí, pero también estamos con una nueva generación. Las chicas que están participando ahora son de una nueva generación y tienen una mentalidad distinta. Quizás si eran chicas de hace cinco o seis años atrás que no vieron, por ejemplo, el proceso de Ángela Ponce o la misma Doris Galeano que fue candidata a Miss Graham España el año pasado, que fue la primera trans en participar en un evento nacional de Miss Graham. Nosotros no somos los primeros. Claro que no. Pero hoy en día es diferente. Fue la belleza de Ponce. Es muy diferente la belleza de Ponce a la belleza... Obvio, por eso te estoy diciendo. Entra a competir. Ok. Verdad. Yo me quedo con la boca abierta. Yo también me quedo con la boca abierta. ¿Qué es lo que es belleza ahora? O sea, yo a mis 50 años puedo entrar a competir en un Miss Graham y no me pueden decir que no entonces porque soy vieja. Te pueden decir que no porque hasta los 28, 27... ¿Vos podés participar en nuestro evento de Lady Paraguay? No, pues yo quiero participar con las pendejitas porque me van a poner con las viejas. ¿Por qué a un hombre no les discrimina? Ah, no podés tampoco porque son mamás. Pero a mí por mi edad sí me discriminan. Y encima por ser mamá de Óscar otra vez, más me discriminan. Entonces ahí pues lo que es la discriminación es cuando les conviene se discrimina, cuando no les conviene se discrimina. No, en realidad no va por ese lado. Justamente nosotros tenemos nuestro evento de señoras que actualmente... No, fue un ejemplo nomás. No, ya sé, ya entiendo. Pero te estoy diciendo más, de repente si querés vas a repoder y te podés ir al certamen internacional para la señora que se llama Señora Mundo, que se va a ir justamente a nuestra actual ganadora que se llama Antonella Pacielos, que es mamá de dos hermosas nenas, está casada y ella nos va a estar representando a Las Vegas próximamente. ¿Y qué opinan ustedes, la organización en sí, por lo que dijo Clara Sosa? Y en realidad es su opinión, ¿verdad? Y nosotros respetamos lo que ella dice. De hecho, ella en su momento hace creo que tres años atrás ya dio una opinión al respecto y nosotros respetamos. O sea, ella tiene su autonomía y no por eso deja de ser parte de nuestra historia como reina, como símbolo prácticamente del Miss Grand Paraguay y del Miss Grand International, ¿verdad? Estoy pensando... Hay muchas preguntas que tengo, ¿verdad? Pero no sé cómo hacer de repente. No sé cómo hacer porque la gente toma muy mal. O sea, no digo por vos, sino la gente en sus casas. Se entiende que es un tema delicado, se entiende que es un tema que la gente no quiere hablar por miedo a que se lo catalogue de tranfóbico o algo así. A eso voy. Y yo creo que tenemos que hablar de este tema porque es una realidad. Pero yo también quiero hacer esa diferenciación, no discriminando, sino, che, por algo hay reglas, por algo se siguen estos puntos que son muy importantes para definir quién va a ser nuestra reina, quién va a ser nuestra candidata. Y, por ejemplo, me estuvieron mencionando. ¿Es cierto que las chicas, no estamos hablando en este caso de chicas trans, estamos hablando de las chicas que participan del Miss Grand, ¿es cierto que ellas no pueden tener cirugías? No, claro que no. O sea, sí, claro que sí pueden tener. Sí, de hecho, nuestra actual reina tiene unas, dos, tres, cuatro cirugías. Yo no tengo miedo. Clara Sosa tiene dos cirugías también. Tiene, de hecho, la nariz y los pechos. O sea, la que me diga que, o sea, por ejemplo, inclusive la propia Nadia, ¿verdad? No tiene quizás cirugías muy visibles, pero ella tiene, obviamente, el labio retoquecito, o sea, todas las Misses... Tienen retoques. Tienen retoques. O sea, y aquella que me diga que no, o sea, genial, o sea, buenísimo, le aplaudo por esa belleza natural que pueda llegar a tener. Yo digo nomás tanto, se quejan porque de repente representa a Paraguay una que no es tan morena o tan de ojos negros. Todo es crítica, pero en este caso, por ejemplo, no sabemos ni cómo decir. No sabemos ni cómo criticar, ni cómo estar de acuerdo. Porque no podés decir, no podés decir, cómo un hombre no va a representar porque vos sos, no, no, es hombre, es trans. No, y es trans, entonces, ¿qué es? Sí, son homofóbicas, son transfóbicas, te ponen ya títulos que de repente cuesta mucho criticar. El tema es, entonces, se abrió. Puede participar una bajita, una rellenita, puede participar trans. Ahora, ¿quién gana? Sí, ya depende de quién, de la gente o del jurado. Del jurado. ¿Quiénes, por ejemplo, son...? No te puedo dar los nombres ahora, ¿verdad? Porque todavía estamos en un proceso de selección. De hecho, el evento recién va a ser en el mes de mayo. Y el jurado siempre son personas muy idóneas. Hasta hoy en día, gracias a Dios, siempre han elegido a las chicas correctas. En este caso, la edad va a ser muy importante. Porque si son jóvenes, van a estar muy abiertos ya, mente abierta. Y si son gente mayor, así de mi época, por ejemplo, van a estar un poco cerrados a este tipo de cambios tan repentinos. No creas, no creas. Vina, lo que yo te puedo decir es que justamente estábamos charlando en un grupo de WhatsApp que justamente algunos estaban de acuerdo, otros estaban en contra. Y es que, si bien nosotros hemos lanzado esto para muchos muy rápidamente, para otros no, alguien debe dar el primer paso, ¿verdad? Y debe dejar un precedente. Quizás esto sea una apertura para el día de mañana para estas personas, ¿verdad? Que también tienen su propia lucha. Y el paraguayo de por sí siempre tuvo miedo a los cambios, ¿verdad? Y la mejor forma de poder reaccionar a los cambios es atacando, ¿verdad? Y es como que de repente vos te das cuenta de dónde vienen también las críticas. O sea, vos tenés que mirar también de dónde vienen esas críticas. O sea, cuando te critican a vos, si te critica un... ¿Quién te critica? Depende de eso. Exactamente. Ahora sí, hay críticas constructivas que te hacen crecer como persona, que te hacen crecer como organización, que te hacen justamente ser mejor versión de lo que vos sos hoy en día. Bienvenido, o sea. Patearon el tablero porque en Paraguay, que es un país bastante cerrado, machista, tradicional, como decís con miedo al cambio, empezar nosotros presentando una chica trans está fuerte. Está fuerte. ¿Y a qué ciudad representa la comadre en este caso? Ella justamente estamos viendo... Atlantis. ¿A eso quería llegar? ¿Atlantis de dónde? Lo que pasa es que ella nació y se crió en Asunción, ¿verdad? Ustedes saben toda la historia de vida que ella tiene, ¿verdad? Sí. Sin embargo, nosotros tenemos ya una chica que representa a Asunción, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, ella no va a poder. Pero ella puede autorrepresentarse. O sea, el hecho de que represente a una comunidad... No, no me digas luego que va a decir Atlantis cuando se presente. No, ella se puede presentar con su nombre y apellido tal cual. Eso también cambió su nombre y su apellido para... O sea, le conocíamos como hombre, como la comadre. Hoy vemos una chica trans con nombre de mujer y su apellido. Ah, sí, mi hijo. Y apellido... Su apellido es alemán porque su papá es alemán. ¿Ese es apellido de verdad? Sí. ¿Ese es su apellido? Sí. Yo pensé que se inventó un nombre y un apellido. No, no. O sea, bueno, por lo menos los documentos que nos presentaron era el apellido. Y así también nosotros nos sorprendimos y ahí ella nos explicó que su papá era alemán. Porque Daniel, ¿cómo? Daniel y... Hirschfeld. No, 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 su verdad, su apellido anterior. O sea, ahora le reconoció a su papá entonces. El apellido anterior, te voy a deber, el que ahora nos presentó es Hirschfeld. Duarte. Daniel Duarte. Daniel Duarte, sí. Daniel Duarte era. Hoy es Kenny, así dice. Kenny. Hirschfeld. Hirschfeld. ¿Y su documento dice así? Sí. Ah, ya, el cambio de nombre ya es legal. Yo, el apellido ya tiene. Yo tomo un café, mañana he pasado con ella y le diría, por favor, dame tu cédula, lea, decirle un vacío y hay que ver su documento de enero. El apellido justamente ya lo tiene así, ¿verdad? O sea, de hecho que ellos tuvieron que deletrearme para que yo pueda escribir correctamente porque no, porque era difícil, ¿verdad? Porque era complicado. Sí. Y bueno, de un Daniel Duarte a Kenny Hirschman. ¿Estás ahí con Hirschman? No sé yo, qué sé yo, de Duarte, ah, no, ese me cuesta. Y viste, te van a decir, no, es un apellido paraguayo, te van a decir, viste que la gente busca que criticar, es alemán. Lea Ashmore fue... Ahí está. Ah, Kendall luego, no luego Kenny. Yo ya estaba jurando que Kenny era... O sea, Kendall es, o sea, Kenny es su diminutivo. Sí, o sea, yo me acostumbré nomás a decirle Kenny. Yo también, ya no entiendo más, la comadre, Kendall, para te dar la ayuda. Hirschfeld. No, es que tampoco es tan complicado. Que no lo olviden nomás. Hirschfeld. Sí, ahí está. Bueno, lastimosamente... Pero tiene muchas letras. Muchas letras. Bueno, el tema nomás es ese, ¿verdad? La transfobia, a ver qué onda con eso. Porque, obviamente, como estuvimos diciendo, un país tradicionalista, un país machista, qué sé yo. La gente no es que... Creo que la gente no está en contra de los trans, sino está en contra de la inclusión de Kenny al certamen. Ese para mí es el problema. Y puede ser. Puede ser que sí, ¿verdad? Pero como yo justamente dije, nosotros tenemos nuestra propia autonomía como organización privada. No dependemos del Estado, no tenemos ningún apoyo de nadie aparte que nuestro propio trabajo. Espera, ahí ya diste un tema que da para hablar otra vez. Otra entrevista, más producción, por favor. O sea, al entrar la comadre... Apoyo de nadie. Por la comadre, va a llevar mucha gente. Al llevar mucha gente, va a llevar mucha plata. Entonces, también es una estrategia de marketing. Yo no te puedo decir que puede llegar a funcionar o no. Eso, ¿verdad? De hecho, es que llamó mucho la atención en este momento. Pero ella no fue nuestra primera opción. A eso quiero llegar. También, lo de ella se dio... ¿Alén Pereira fue la primera opción? Alén es un poquitito mayor, creo. No. Alén Pereira también es hermosa. Alén es preciosa, pero el tema es de que Alén... Y Alén está preparada. Es que Alén es profesora de pasarela, locutora... Alén está preparada. Alén es un nombre bastante... O sea, no me iba a sorprender si era Alén porque ella se dedicó a esto de pasarela y reina siempre. No, no es ella. Pero sí me sorprendió la comadre. Bueno, muchísimas gracias por la presencia, Gabriel. Y por supuesto, vamos a estar haciendo el seguimiento. ¿Cuándo es el evento? El 7 de mayo. Vamos a venir con todas las chicas. Súper, súper invitados. Y las chicas aquí van a venir también a desfilar. Vamos a ver si aprendió ya a caminar. Kenny, Kendall y Daniel. No sé más cómo llamarle. Bueno, ella. La comadre. Ella es ahora. Ah, ok. Ella. Va a costar acostumbrarnos. No, y más a vos porque le conocí de chiquitito. Le conocí de nenito, fue de criatura. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esperamos a las chicas. Vamos a estar en el evento. Vamos a hacer el seguimiento de todo, por supuesto, día a día. Muchas gracias. Súper, súper bienvenida. Muchas gracias a ustedes.